Ahora, amigos televidentes, vamos en este bloque a tratar acerca de los mitos que tenemos en relación a los parásitos. Como por ejemplo, doctores, ¿los parásitos intestinales son causantes de fatiga debido a la anemia? Por supuesto que sí, doctora. Entre una de las acciones dañinas que tienen los parásitos precisamente es que el parásito, el organismo que está afectando al organismo huésped, en este caso a los seres humanos, trata de alimentarse prácticamente de sus sustancias más nobles que tiene el ser humano. Entonces, es la razón. Una de las formas de alimentarse los parásitos, por ejemplo, es a base de glóbulos rojo. Entonces, obviamente que provoca la anemia. Y de esa manera nos producen anemia y esto la larga cansancio, fatiga. Y en los niños en edad escolar me imagino que falta de atención. Entonces es el típico niño vago que se queda dormido en la clase, ¿verdad? Entonces, ojo, precaución a las madres que a veces tienen ese problema con sus hijos que las profesoras se quejan. Oye, es que el niño hoy día no prestó atención, que estuvo cansado. De pronto puede ser una parasitosis que está en el fondo, ¿verdad? Doctor Gómez, otro mito que tenemos acerca de los parásitos, también llamados bichos, es que nos producen gases, eructos, problemas digestivos. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? Los parásitos intestinales en general, como provocan alteraciones en la función del tubo digestivo, tienen entre esas alteraciones en la producción de gases. Eso es correcto. Lo que pasa es que hay otras patologías que también producen gases. Eso no quiere decir que todo niño que elimine muchos gases tenga parásitos. Otro mito, doctor Ramos, es las personas que extreman sus precauciones de higiene, ¿están libres de parasitosis? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Por supuesto que no. Hay tantas fuentes de infección como trataremos más tarde, creo yo. Y así mismo como hay tantas puertas de entrada a nuestro organismo y que obviamente va a dar como resultado cualquier parasitosis que se pueda presentar. ¿Qué pasa con esos niños que son demasiado dulceros, doctor Gómez? Y que siempre están pensando en comer un dulce, un chocolate y tenemos la creencia y mejor dicho, la gente piensa, ah, es que está lleno de bichos, tiene parásitos. Por eso es que le encanta el dulce. A los niños, mientras tengan su metabolismo normal, los dulces no les hacen daño. Todavía los manejan bien. Pero no es cierto que por comer dulces desarrollan parásitos o que aumenten las parasitosis. El dulce, como cualquier cosa que se va a la boca, también puede ser fuente de infección si es que está contaminado. Pero no porque es dulce, sino porque es un alimento más que está contaminado. O sea, no es que los dulces producen parasitosis ni que los bichos nos piden comer dulce. Nada que ver. Tengo otro mito en relación a los parásitos, doctor Ramos. ¿Qué pasa con esos niños o esas personas que en la noche craquean los dientes? O sea, el que nosotros conocemos como bruxismo. Se llama bruxismo, efectivamente. Pero a veces no solamente es producido por los parásitos. Ok. Entonces, tal vez, como dice el doctor Gómez, un mito es una realidad. Hay otras afecciones digestivas que pueden provocarlo, ¿no? Ok. Incluso, no solamente bruxismo, sino también insomnio y algo más. Ah, ok. O sea que el bruxismo no está solamente asociado a la parasitosis.